Alca en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva, en vuelo triunfa, azul un ala, el color del cielo, azul un ala, el color del mar. Así en el alta, aurora y rabia, punta de flecha, el aureo rostro indica, y forma es vela, al purpurado cuello, el ala es maño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.